qué tal cómo están amigos bienvenidos de nuevo a un recorrido al que están agradablemente invitados a conocer estamos llegando a las inmediaciones del río sapo uno de los ríos más famosos de la zona norte del departamento de morazán estas son las primeras tomas para que puedan ustedes observar ahí la disposición de desechos que se tiene y evitar pues botar la basura cuando tenemos la oportunidad de visitarlos son lugares únicos la verdad este este lugar es muy precioso con caídas de agua impresionante y pues vamos a tratar de mostrárselo de que ustedes puedan disfrutarlo y conocerlo en esta época del año ya el invierno en esta zona se ha hecho presente entonces el agua se ve un poco café chocolatosa digamos así porque viene con mucho sedimento pueden observar ustedes aquí las primeras posas y el espacio rocoso que se ve que viene bajando con bastante fuerza así es de que bienvenidos gracias por acompañarnos en esta aventura y pues vamos a conocer los entornos y a disfrutar un poco las vistas del espacio de este ecoparque tan famoso sopla un viento fresco a esta hora de la mañana y no olvidemos que el entorno siempre está vinculado a otro tipo de vida verdad o sea no sólo es la flora que ustedes pueden ver que aquí es abundante toda el área que circunda el río sino también la cantidad de fauna que existe que es variada aquí tenemos por ejemplo presencia de nutrias de río tenemos presencia de venados de coyotes de pumas que son importantes en el ecosistema de del cauce de este precioso río y por supuesto que también una gran cantidad de aves aquí nos vamos a acercar un poco lo más que podamos a la orilla para que puedan escuchar de primera mano el sonido de la corriente ahí prácticamente es como que ustedes estuvieran enfrente del río ahí ven unas cosas toda esta zona es de arrastre se ve que trae bastante fuerza porque viene desde la parte alta ustedes se fijan aquí les voy a mostrar la parte que viene de las zonas altas de llano el muerto en perquín bueno y lo primero que quiero comentarles antes de decirles gracias por estar en nuestra compañía es que el río sapo tiene una extensión de aproximadamente 20 kilómetros y nace en ubicado entre perquín y arambala él nace en las montañas digamos de llano el muerto en perquín y viene embajada formando cascadas arroyos bosques que lo van nutriendo y en sí el río sapo un afluente del río torola y nos estamos haciendo acompañar en esta aventura de doña magdalena allá saluda doña magdalena y de rudy un compañero de aventuras que hoy ha sido conocer junto a nosotros esta estancia de naturaleza pues así es digamos la ladera del río ustedes pueden observar la cantidad de roca y un terreno un poco sinuoso que dificulta digamos el caminar pero que a la vez lo hace muy divertido el espacio es propicio para que usted pueda visitarlo y aprovechar la frescura el contacto con la naturaleza puede traer perfectamente comidita panes y pasar con su familia una tarde un día de aventura como les decía para esta época del año el río mantiene un caudal bastante grande y en verano es un poco más claras definitivamente su agua pero en estos momentos debido a que ya el invierno comenzó pues ustedes pueden ver que ha incrementado su fuerza y su caudal vamos a seguir caminando acá despacio eso sí se le recomienda venir con ropa y calzado adecuado porque es un área silvestre entonces no hay como como caminos tallados hay que ir haciendo uno el camino y eso es lo divertido en parte es la gracia todos estos espacios que les estoy mostrando pueden aprovecharse para descansar para improvisar una cocina platicar tomarse un refresco desestresarse de lo que la vida diaria le le genera eso sí por favor evitemos ensuciar con basura dejando desperdicios verdad o este residuos en estos en estos lugares vean que esta otra área ahí se ve un peñón grandote y de aquí se ve de arriba la caída a manera de cascada pequeña vamos a seguir caminando a ver qué más encontramos aprovecho para saludar al señor walter rivas que es un suscriptor que constantemente nos escribe y nos apoya desde canadá también le agradecemos mucho y pues un saludo muchas bendiciones también quiero mandarle un saludo a la familia fonseca en costa rica que son suscriptores y amigos saludos a mi hermana rosario en los ángeles a mi hermano el mundo en san luis y pues a don óscar humaña en virginia son algunos de las personas que pues me escriben nos saludan hay algunos que se me olvidan las disculpas del caso pues a nosotros nos encantaría acordarnos de cada nombre pero para todos los que se me olvidan muchos saludos bendiciones que pues todo esté con la ayuda de dios saliendo bien y siempre con salud con trabajo con un éxito en todo lo que emprendan verdad saludos a todos los que nos escriben de suramérica de argentina de chile de méxico es para nosotros es un placer hacer este trabajo nos encanta que lo disfruten y pues ya saben si tienen la oportunidad y les gusta el contenido suscríbase y no nos dejen sin el like que es muy importante para que se pueda seguir diseminando nuestra nuestro canal y lo conozca más personas existen muchas versiones de porque a este río se le conoce con ese nombre de río sapo las versiones o las o las anécdotas van desde que por la tonalidad del agua que es un tanto verdosa sobre todo en el área de verano verde claro hasta el hecho de que esta hierba que les estoy mostrando en estos momentos es conocida como hierba del sapo le da el nombre al lugar esta pequeña pequeño matocho de flores delicadas y pequeñas también así es de que pues son varias razones buenas son habita una cantidad de anfibios bien grande entonces algunas personas creen que a eso se debe el nombre de río sapo y que le ha parecido la experiencia de conocer el río sapo rudy es la primera vez que visita esta zona fíjense él también es un suscriptor que hoy nos ha querido acompañar nos ha hecho el favor de acompañarnos entonces un saludo ahí rudy cabe mencionar que para venir desde san salvador acá la zona del río sapo hay varias maneras de hecho el río tiene varios accesos no solamente uno este acceso que nosotros hemos utilizado para el vídeo está ubicado en el puente que une digamos la calle que va para entre arambala y jugueteca entonces desde ahí hemos ingresado a pie bajando lo que es la zona del puente para poder llegar al río pero el río en sí tiene varias varias entradas y pues les quería mostrar también lo bonita que está quedando la calle que conduce del municipio de huateca hacia el municipio de arambala aquí estamos exactamente en la parte del puente como pueden observar pues una calle angosta pero que antes era de piedra y de polvo y que pues se está mejorando el acceso lo cual quiere decir que vamos a tener la oportunidad de que más personas accedan y conozcan esta zona de ruta de paz aquí en morazán que está muy bonita así de que para aquellos que estaban preguntándose si la calle es buena o mala les comento que está bastante buena y mejorando verdad pronto va a estar señalizada y eso va a ser otro otro incentivo este es el verdor de las montañas de arambala y de huateca acá pueden observar por ejemplo una poza que está mucho más tranquila no aparenta ser muy profunda tal vez un metro unos 50 cuando mucho y puede utilizarse para bañar si no en las orillitas también se puede hay ahí como una sombrita un arbolito de mango tal vez estén preguntando si se puede pescar el lugar por supuesto que tiene peces con anzuelos se podría venir aquí a pescar verdad solo que hay que honestamente saber en qué lugares el pez puede puede picar más fácilmente porque hay zonas donde por la correntada y la fuerza no no creo que haya mucho vean ustedes la variedad de roca que encontramos aquí en el camino quería mostrárselos también porque es parte de lo que de la naturaleza del lugar verdad hay señas de que la gente viene aquí y hace fogata también lamentablemente vemos que hay basura y eso es lo que veníamos hablando acerca de no contaminar no dejar una huella negativa en el medio ambiente y aquí podríamos seguir caminando hay mucho que ver como les decía hay una distancia de aproximadamente unos 225 kilómetros desde san salvador la parte que nosotros por la cual hemos ingresado hacia el río ha sido entre arambala y huateca pero el río viene desde la zona llano el muerto ahí nace verdad en perquín y viene caudal abajo cayendo con ímpetu como pueden ver desde esas alturas que les voy a mostrar acá esta es otra área miren otra poza más de agua un poco más tranquila que se forman la confluencia en medio de las piedras y aquí también se puede disfrutar verdad si se quiere bañar hay que tomar conciencia que algunas partes en los ríos como este parecen ser fachos pero no lo son por ahí uno se la ingenia consiguió su palo así como ahí anda rudy ahí arriba con una subara y va tanteando un poco la profundidad antes de meterse recuerden que estas son áreas naturales entonces no existe por ejemplo un guarda vida o una área segura neta para nadar o si se quiere bañar precisamente de las cosas que más se aprecian al andar al aire libre es el hecho de eso de esa sensación de aventura pero también recuerden hacerlo con precaución verdad para que no vayan a tener algún accidente o algún problema dios no quiera así es de que a disfrutar siempre con seguridad cada vez que vengan a estos lugares y recuerden no depositar basura no dejen basura en los lugares cuando vengan recójanla que todo eso afecta un lugar tan precioso y no sólo este sino que cualquier área natural a la que tengan la oportunidad de visitar pues siempre tengan en mente eso verdad no se olviden de siempre apoyarnos en lo que puedan con su like o con su vista estamos produciendo constantemente digamos material nuevo los últimos días las últimas dos semanas pues por cuestión de salud no no pude producir material pero pues estamos aquí vivian aún no regresa porque no sale el proyecto de en el cual está trabajando pero queda más o menos un mes para que ella concluya y Gracias. 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 Ha sido un gusto entonces que nos hayan acompañado y que hayan disfrutado las vistas y este precioso lugar del río Sapo. Nos despedimos acá Doña Magda, Doña Magda, Rudy, cuídense, nos vemos en la próxima aventura. Dios los bendiga.